El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que buscará que los bienes incautados al narcotraficante Joaquín, el Chapo Guzmán, se devuelvan al pueblo de México. Se atiende en particular el caso de Guzmán Loera, primero con un inventario de bienes con pruebas reales, porque se habla mucho de la riqueza de Guzmán Loera y otros personajes. López Obrador reiteró que su administración ya tiene pláticas con Estados Unidos con respecto al tema y de cualquier manera ya dio instrucciones de que se encargue del asunto al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. ¿Quieres conocer más sobre esta noticia? Visita tribunanoticias.mx, el portal que ha informado a los poblanos por más de 12 años.